y es que nada más para que ven aquí o sea le estamos dando este cubitos así o manzana cortada de hecho tiene un truco tiene un truco de que le decimos a ver no sé si como está parado no sé si lo vaya a hacer pero le decimos así que le ponemos la mano no es que es que cuando le ponemos la mano le decimos no es que cuando es cuando está este no es que cuando cuando está así pues no sé parado normal le decimos este patita o po y si le hace así o cuando le decimos que échame dame los cinco si le hace así pero si no ahorita no ahorita pues es que está huy ok hueles a perro muxter pero si esta es la gustada sección de muxter asmr nos va a deleitar con su discurso ay 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 no pero espérame muxter espérame espérame muxter nos deleitó con su con su elocuente discurso ¡Gracias!